¿Te imaginas las épicas batallas entre gladiadores en el Coliseo? ¿O acaso la increíble vista desde la ciudad inca de Machu Picchu? Y por supuesto, la belleza mexicana no podía faltar. Descubre todos los secretos que la rodean. No te vayas, descúbrelo todo conmigo. ¿Qué onda Bipolares? Yo soy Miriam Aguirre y sean bienvenidos a la segunda parte de este video. Las 7 maravillas del mundo moderno en los viajeros bipolares. Número 4. El Coliseo Romano. Es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, en donde se llevaban a cabo luchas entre gladiadores, entre bestias, ejecuciones de prisioneros por animales y algunos otros espectáculos públicos. Dramas basados en la mitología. Amigos Bips, ¿a poco no la historia de esta maravilla es impactante? Pero no solo la historia, sino la edificación. No por nada lo han visitado muchísimos turistas, entre ellos algunas de nuestras figuras públicas favoritas. ¿Detectando viajeros bipolares? ¡Qué increíbles fotos! ¿No lo creen? ¿Ustedes, amigos Bips, están listos para ser parte de la leyenda? Para entrar al Coliseo basta con hacer fila en taquilla, comprar tu boleto y acceder. Pero las filas son tan largas que estarás parado allí por lo menos dos horas. Es por eso que yo te recomiendo contratar una visita guiada, que la puedes encontrar desde $650 pesos. Y por supuesto existen otros tours que incluyen más atractivos turísticos de Roma, como por ejemplo la Fuente de Trevi. Pero, ¡ay no! Anastasio de seguro se pondría hasta las chanclas. Y va a querer nadar ahí. ¡Qué oso! ¿Les gusta, amigos Bips? Número 3. Machu Picchu. Ubicado sobre una elevación rocosa unida entre las montañas Huayna, Pichu y Machu Picchu en Perú. Los turistas se encuentran en este majestuoso lugar, más que historia y antiguas tecnologías, una energía y paz que rodea a todo el que llega y visita tan misterioso lugar. Además, lo más cool, ¡está infestado de llamas! Y puedes darle besos. Eso si no tienes mala suerte, pues. ¡Iu! Casi idéntico a mi primer beso con Tachito. Lo habrá intentado Yuya cuando fue a Machu Picchu, pero vamos a la parte interesante. Hoteles ubicados en la antigua ciudad Inca ofertan habitaciones dobles desde $1,100 con todo lo necesario. Televisión, internet, regadera, baño, aire acondicionado, bla, bla, bla. Algunos hasta desayuno incluido. Y por supuesto, la entrada a las ruinas más guía, ¡900 pesos por persona! ¡Qué mejor idea para contagiarte de paz y buenas vibras! Número 2. La Estatua del Cristo Redentor. Es una gran estatua de Cristo de Nazaret, situada en la cima del Cerro de Corcovado, parado con los brazos abiertos y mirando hacia la ciudad y el puerto de Río de Janeiro en Brasil. El Corcovado Express incluye guía, entrada y transporte por tan solo $750 pesos por persona. Y te recomiendo que vayas desde súper temprano para que puedas tomarte buenas fotos y sobre todo, admirar la vista sin tanta gente, porque créeme que se llena muchísimo. Y esta es una de las maravillas también más visitadas de todas. Y nuestros influencers favoritos nos lo demuestran. Seguro la Estatua del Cristo Redentor, junto a la vista de Río de Janeiro, es hermosa para que te pidan matrimonio allí. Número 1. Chichen Itza. Es la ciudad maya más famosa del mundo y una de las zonas arqueológicas más visitadas de México. Ubicada en el estado de Yucatán, consistió en una ciudad o un centro ceremonial que pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos que la ocuparon y que la impulsaron desde su fundación. Pero agárrense, que no creerán que viajar a la primera maravilla del mundo salga a tan buen precio. Un vuelo redondo saliendo desde la Ciudad de México hasta este fantástico destino puedes encontrarlo desde $1,100 pesos. Mientras que existen paquetes que te incluyen el transporte, el box, lunch y la guía turística. Desde alrededor de $400 pesos por adulto. Regalado. Así que yo ya estoy lista para un buen juego de pelota en exhibición. Y bañarme en los numerosos cenotes que hay alrededor. Por supuesto, zona arqueológica orgullosamente mexicana. Déjame en los comentarios cuál de las 7 maravillas del mundo fue tu favorita. Y si desde tu punto de vista se consideran maravillas o no. Si te gustó este video no olvides darle like. Y por supuesto, decirme qué te gustaría ver para el próximo video. Recuerda, yo soy Miriam Aguirre. Viaja, conoce, disfruta. Esto fue todo por hoy en Los Viajeros Bipolares.